Tanto tiempo Viviendo en el pecado Tanto tiempo Sufriendo ese dolor Viviendo en angustias Llorando a cada rato Todo el sufrimiento Por no tomar una decisión Amigo mío Que escuchas Hoy mi canto Amigo mío Escucha por favor Hoy quiero decirte Que existe solución Para todo problema Hoy tengo un amigo Que ofrece salvación Basta ya Basta ya Basta ya De todo el pecado Basta ya De aguantar Ese dolor Ven a mi Cristo Él te da La vida eterna Y tus vicios y angustias En Jesús Si hay solución Música Música No son las drogas El alcohol O las riquezas Lo que a mi vida Le dieron satisfacción Puros problemas Tristezas Tristezas Y vergüenzas Dejo a mi vida Este mundo Traidor Música Basta ya Basta ya Basta ya De todo el pecado Basta ya De aguantar Ese dolor Ven a mi Cristo Él te da La vida eterna Y tus vicios y angustias En Jesús Si hay solución Música 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 Música